El regidor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Wilfredo Quispe Gutiérrez, formalizó dos denuncias el pasado 25 y 26 de julio ante la Oficina de Control Interno OSI y la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. Bueno, nosotros estamos denunciando los actos irregulares en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, ya que está sacándose una carta de fianza para prácticamente otorgarle, posiblemente otorgarle un pago a la empresa de consorcio que donde ha hecho esta obra en la parte de las asociaciones de Simurral Pachacútex, Alto Libertad, José Santos Atahualpa, ya que esta empresa ni siquiera ha hecho bien la obra. Fue justamente en el año 2013, cuando Manuel Vera Paredes era alcalde, donde el consorcio Cerro Colorado Pluvial ganó la licitación número 003-2013 para la elaboración del expediente técnico y construcción de la obra, instalación y mejoramiento del sistema integral de drenaje pluvial en los sectores de Alto Libertad, Alto Victoria, Semirural Pachacútex, Fundo Quebrada, Tupajamaru y Mariscal Castilla, una obra presupuestada en 27 millones de soles. Sin embargo, en el 2014, este consorcio, aún sin terminar la obra y detectándose muchas deficiencias, le exigió a la Municipalidad de Cerro Colorado más dinero para concluir las obras, haciendo uso de un laudo arbitral. Fue así que en el año 2015 logra ganar un primer laudo arbitral, beneficiándose con alrededor de 2 millones de soles. Lo curioso acá es que la Municipalidad no habría realizado una defensa idónea para impedir este abusivo cobro. Pero lo más indignante es que el municipio tuvo que quitar presupuesto a otras obras realizadas en Cono Norte para efectuar este pago. No obstante, en el año 2016, nuevamente este consorcio inicia otro laudo arbitral, ahora por 4 millones de soles. Para esto, se designan a los siguientes árbitros, Jorge Ramón Absalón Adriacén, Jorge Pedro Morales Morales y Max Gorky Sánchez, este último árbitro en representación de la Municipalidad de Cerro Colorado. Asimismo, según ley de arbitraje, la persona responsable en designar al árbitro es el alcalde de la Municipalidad. Sin embargo, Max Gorky Sánchez fue designado por el entonces procurador público de esa municipalidad, Víctor Hugo Aguilar, tomándose así atribuciones que no le correspondían. Ante esta situación, se designa a un nuevo procurador para la Municipalidad de Cerro Colorado, ocupando este cargo Gustavo Alonso Abril Castañeda, quien el 24 de abril de este año emite el informe número 0032-2017. En dicho informe, Gustavo Abril califica de incompetente al ex procurador Hugo Aguilar. Además, advierte que los árbitros participantes no fueron imparciales. Para evitar que estas empresas, que lamentablemente no es la única municipalidad, son varias municipalidades en las que estas empresas están causando este tipo de arbitrajes. Es más, según se nos ha informado, este grupo de árbitros también se han confabulado en otros procesos, haciendo perder a municipalidades. Probablemente haya una confabulación agravada. Entonces, se ha estado viendo, así como todo proceso, los errores que están cometiendo estas empresas en su defensa legal. Sin embargo, el punto más importante del informe de Gustavo Abril fue el pedir que se acuerde en consejo la autorización para que en su cargo de procurador interponga la anulación del auto arbitral y, además, un sospechoso pedido de autorización para que el gerente de administración y el subtesorero de la municipalidad puedan endeudar a la municipalidad por más de 4 millones de soles. Pues, según este informe, ese dinero sirve como garantía a través de una carta fianza para así solicitar una medida cautelar de la suspensión del auto arbitral ganado por el consorcio. ¿Se podría, en todo caso, eliminar ese auto arbitral? ¿Sí hay manera de eliminarlo el auto arbitral, que se caiga este auto arbitral? Sí, sí hay fórmulas. Yo le emplazo al regidor porque nosotros hasta ahorita no conocemos un escrito que se haya presentado al Poder Judicial o al juzgado donde diga lo que está diciendo. Nosotros no tenemos el pleno conocimiento. Es más, la Procuraduría de Cerro Colorado no nos quiere entregar ninguna información al respecto. Sin embargo, el 25 de abril, el alcalde Manuel Vela Paredes llamó a una sesión extraordinaria de consejo para tratar el pedido del procurador Gustavo Abril. Es así que el 3 de mayo, en sesión de consejo, se llega al acuerdo número 062-2017-MDCC, donde da por aprobado el pedido del procurador, siendo el regidor Wilfredo Quispe el único que se opuso a este acuerdo. ¿Este endeudamiento para conseguir esta carta fianza, para pagar un arbitraje, es legal? Bueno, en sí, no es para pagar un arbitraje. Esta carta fianza es para pedir la nulidad del arbitraje y evitar el pago. Esta carta fianza es para no pagar, para no pagar los 4 millones que nos están solicitando y según los argumentos que se nos han dado de manera confidencial, porque prácticamente esto es como un litigio, ¿no? Es como un litigio entre la empresa contratista Consorcio Cerro Colorado Pluvial y la Municipalidad Cerro Colorado. Nosotros tenemos que velar los intereses y hemos dicho, no vamos a pagar alegremente esos 4 millones y hemos pedido la nulidad de este pago de este arbitraje. Pero lo más sorprendente y sospechoso es que el 22 de junio del presente año el ex procurador municipal Víctor Hugo Aguilar González emite el informe número 04-2017-AJDA-MDCC en calidad de asesor jurídico del despacho de la Municipalidad de Cerro Colorado para hacer algunas especificaciones del controversial acuerdo al que el consejo llegó el día 25 de abril. Ahora, la pregunta es ¿Cómo es posible que Víctor Hugo Aguilar siga involucrado en el problema del ilegal endeudamiento que busca efectuar la municipalidad cuando fue el mismo alcalde de este distrito y el actual procurador Gustavo Abril quienes responsabilizaron a Víctor Hugo Aguilar de la pérdida de precisamente este laudo arbitral? Sobre el caso de un arbitraje de la... sobre un arbitraje que hubo... sobre la... sobre el... sobre la... la obtención de una carta fianza para pagar una arbitra sobre eso no voy a declarar tengo mi derecho no voy a declarar sobre eso pero en todo caso, ¿por qué no quisiera declarar procurador? Asimismo, el documento que Víctor Hugo Aguilar emitió el 22 de junio pedía al consejo municipal hacer unos pequeños cambios en la redacción del acuerdo del consejo que autorizaba el endeudamiento de la municipalidad pequeños cambios que eran cruciales para que una entidad financiera aceptara hacer el préstamo de los más de 4 millones de soles mediante una carta fianza es así que una vez más se evidencia la urgencia de pagarle a este dinero al cuestionado consorcio ¿por cuánto dinero se estaría perjudicando la municipalidad? mira, nosotros hemos calculado aproximadamente pasan los 30 millones de soles que prácticamente, como lo ha dicho el regidor donde dice, prácticamente se está llevándose todo un canon minero de un año completo entonces es cierto, ¿no? se está perjudicándose, va a llegar ahí tal vez hasta 40 millones, no se sabe entonces son millones que se está perdiendo no solamente ese es el laudo arbitral que es con el drenaje sino también con los semáforos también hay otro laudo de otras obras o sea, eso no le hace dar conocer a la población del señor alcalde para esto, el regidor denunciante presentó como medios probatorios el informe emitido por el actual procurador de la municipalidad Gustavo Abril el día 24 de abril de este año también el acuerdo de sesión de consejo que se llevó a cabo el día 3 de mayo también de este año además, el informe emitido por el actual asesor jurídico del despacho de alcaldía y ex procurador de la municipalidad Víctor Hugo Aguilar entre otros documentos donde está incluido el semanario vista previa de la semana pasada al ser nosotros el único medio que en calidad de primicia dio a conocer a la colectividad estos irregulares actos de la municipalidad de Cerro Colorado finalmente, lo alarmante acá es que si se llegara a confirmar estos delitos por las autoridades competentes se estaría desenmascarando a toda una red de corrupción que estaría operando ya varios años en la municipalidad de Cerro Colorado defraudando a esta comuna por montos millonarios además de estar coludidos con unas empresas que tendrían como modus operandi quitarle millonarias sumas de dinero a las municipalidades a través de arbitrajes donde hasta los árbitros estarían coludidos en estos hechos ilícitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video